La justicia de Dios es perfecta. Yo creo que el que obra bien siempre le va a ir bien. Genta es un buen hombre y por eso merece estar en esa gran final al lado de Nahoma. En los aros cuando yo no pasé ni a los últimos dos, yo así de, ¡Pack! ¡Cintia, ya pasó! Y Julián, ya yo a la delantera. Y yo así como, ¡Ah, no puedo, no puedo, no puedo! ¿Qué está pasando? O sea, todos hemos mejorado de la habilidad. Es el sprint así de aquí para allá, ¡Pack! Arrastrándonos los nudos y no, bueno. La verdad, hoy estaba un poco frustrado después del juego. Creo que jugué bien, de hecho calculé muy bien muchas cosas, la caída de la pelota y demás, ya que el juego, por azares del destino, suerte o como le quieran llamar, haya jugado en mi contra, es lo que me frustra. Y la verdad que me siento muy, pero muy orgullosa de todo lo que pude lograr, de lo segura que me siento ahora, de la confianza que me tengo a mí misma. Y todo eso lo hice, lo trabajé, estando acá, lo agarré, estando acá. Y le voy a estar para toda la vida agradecida a esta experiencia, que me cambió la vida, como digo siempre. ¿Cómo se sienten? Pues yo nervioso. O sea, nervioso, pero porque, güey, más allá de la prueba o lo que sea, pues ya es el último juego también. O sea, ya es la última, la última, la última. Estamos jugando el último juego de toda la temporada de Sorbeto. Eso es un montón. O sea, tú y yo vamos a haber jugado todo. Todo. Disfrutar este último juego, darle con todo, como siempre me he caracterizado, con toda la garra, y pensar que en un pestañeo, en un segundito o no, podría ya estar fuera de... Pues creo que todas las extensiones a lo largo de este proyecto fueron así. Si hacíamos algo mal, en un abrir y cerrar de ojos estábamos fuera. Entonces, bueno, creo que aquí el peso es que es entrar a la gran final o ya no entrar, más allá de salirte, porque es el último lugar. Entonces, bueno, he estado desde el día uno hasta el último día de juegos. Estoy contento, sí, quiero dar la vuelta a esa frustración. Venga, viene el otro. Viene el otro, vamos a jugarlo, a divertirnos, a pasarla chido. Y que... La última. La última, la última. La última extensión. Si me toca irme, me voy a ir con la frente en alto y dando este mensaje de que las mujeres podemos, a pesar de lo que hayamos pasado siempre, cosas feas, cosas malas, podemos. Sí, son las puertas ahí. Así de que, bueno, a tu casa, bueno, te quedas. Venga, 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 sí. A verlo. A verlo. Venga. Y hacer tu maleta. Hazla. Hazla. Vámonos al que sigue y entonces ese sí disfrutarlo, darle con todo y que esté dentro de mis manos poderlo sacar avante o, bueno, quizás si no sale bien, no pasa nada, pero que esté todo dentro de mis manos y poderlo disfrutar. Estoy a un paso. Y estoy muy segura de lo que puedo hacer. Y lo bueno es que no estoy nerviosa. Estoy como entusiasmada a ver de qué va a ser el juego. No, 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 no. Sobrevivientes, momento de reunirnos a tomar posiciones. Kenta, Naomi, Cintia y Julián, bienvenidos al juego de la extinción, el último juego de extinción de toda la temporada. Un maremoto de emociones para todos ustedes, no me dejarán mentir. Un dejo de nostalgia, pero también a la vez de muchísima emoción. En instantes conoceremos al campeón, al ganador de Survivor México. ¿Quién tendrá ese collar sagrado, equivalente a dos millones de pesos? Por ahora, por ahora únicamente Kenta y Naomi están instalados en la gran final. Pero queda un lugar. Un lugar. Podría ser para ti ese lugar, Cintia, o podría ser para ti, Julián, también ese lugar. Tendrán que disputar ese último sitio en el juego de la extinción. Así de cruel, así de dramático. Quien no salga adelante de este juego de la extinción, irá de regreso a casa. El ganador avanzará a la gran final y estará junto a Naomi y junto a Kenta bajo esos reflectores, con todo el apoyo del público. El momento cumbre, después de 104 días de competencia. 15 semanas, Julián, Cintia, Naomi y Kenta. 15 semanas. Hagan un repaso simplemente en su mente de todo aquello que han pasado. Pero ha valido la pena. En este momento estoy absolutamente seguro que sus corazones les agradecen. Ustedes mismos están agradeciendo el esfuerzo, el valor, la determinación, el tesón, el deseo, porque todo eso es lo que los tiene aquí. A un paso. A un paso, Cintia. A un paso, Julián. Sus manos están puestas ya en la perilla. De ustedes depende si le dan vuelta y empujan esa puerta con dirección a la gran final o si la sueltan y van de regreso a casa tras 15 semanas de lucha. A mi lado, dos fuegos, dos antorchas. Síntoma inequívoco de que son dos sobrevivientes los que están en absoluto estado de riesgo. Sí. En riesgo absoluto. Cuando falta tan poco para la gran final. Cintia, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo llegas? Es la última oportunidad que tienes para poder llegar a la gran final de Survivor México. Todo lo que construiste, todo, o se queda firme y alcanzas la gloria o todo se puede venir abajo. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo te encuentras? Hola, guardia. Hola, Cintia. La verdad, estoy nerviosa. Tengo como sentimientos encontrados. Estoy viendo el circuito y me encanta porque cuando estoy nerviosa y tengo que correr es la mejor combinación. Si estaba nerviosa en el juego anterior, ahí sí te la regaló. Pero es como... Los nervios son como... Me ayudan en este caso, la verdad. porque me dan como esa adrenalina que necesito para correr, hacer las cosas rápido y hacer con la tranquilidad que necesito en algunos pasos. Pero estoy súper feliz. De verdad que estoy muy feliz de haber llegado hasta acá. Estoy como media angustiada también porque ya se termina. No lo puedo creer. No puedo creer que voy a volver a la vida normal, real. Y es como... ¡Ay, voy a llorar! Es raro, es raro. Pero estoy muy feliz. Muy feliz y muy orgullosa conmigo de lo que logré hasta acá. Cintia, deme una cosa. A estas alturas, a tan escasos segundos de que se adentren en el último juego de extinción, ¿en qué o en quién te inspiras? La verdad que me apoyo en mi familia y me inspiro. La verdad lo vengo diciendo últimamente, pero me encantaría hacer una inspiración para las mujeres. Las mujeres que pasaron cosas difíciles como yo las pasé y que, nada, pueden lograr lo que quieran y que somos fuertes. Al igual que Naomi. O sea, estoy súper feliz que va a haber una mujer en la final, de verdad. Ojalá haya dos. Dos, dos. Pero es como, quiero que sea inspiración para esas mujeres y me inspiro en ellas. De verdad que hay tanta lucha afuera que digo, no, tengo que darlo todo, tengo que ser fuerte porque seguro soy el ejemplo de algunas personas que yo no conozco pero me conocen a través de la tele. Entonces digo, no, voy a darlo todo y voy a seguir luchando hasta el final, siempre. Así como siempre les menciono que abracen en la victoria, Cintia, hoy es muy válido decirte que abraces todos esos corazones, que imagines a todas las mujeres que están pendientes de ti en estos momentos. Abraza esos corazones, siéntelos, hazlos tuyos. Así, exactamente. Motívate, inspira e inspirate. Te deseo toda la suerte, Cintia. Muchas gracias. Disfruta de la última prueba de la temporada. Mal. El último juego de extinción. Eso también, estoy súper feliz. Mira hasta dónde llegaste. Voy a jugar, vamos a jugar el último. Lo último. Y nadie. Tienes el privilegio de jugar la última prueba. Y nadie jugó un juego como el que vamos a jugar ahora. Así es. Nadie. Entonces es como, wow, qué privilegio. Dice Quenta que él prefería no jugarlo, que él está muy cómodo así, ya con un lugar seguro. Y bueno, que te cuento de Naomi, también está muy cómoda ya instalada en la gran final. Toda la suerte para ti, Cintia. Muchas gracias. Julián, Julián, ¿cómo llegas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿En qué te vas a inspirar? Cuéntame, Julián. Warrior, vengo como siempre a los juegos. Siempre lo he dicho, si el balón está en la cancha, vámonos con todo a jugarlo. Feliz, contento conmigo, orgulloso de mí. Y nada, estaba un poco frustrado por la última prueba, pero bueno, ya también cambio de página, lo que siempre nos dices, ¿no? Hay que saber qué escribir, cuándo cambiarle. Estamos ahora en esa portada. Entonces, feliz, Warrior, de verdad, muy, muy, muy contento. Me encanta competir con alguien de este tamaño de deportista, porque Cintia, la verdad, ha demostrado siempre aquí dentro y yo creo que también fuera que es una gran mujer, que es fuerte, que es un ejemplo. Ahorita que dices, esperas que seas un ejemplo, yo estoy seguro que lo es. Entonces, contento, Warrior, contento. Y como lo dice también, siempre en los mejores eventos, ¿no? Entonces, vamos a seguirle dando este último y para la final. Julián, para ti no es un terreno desconocido, ¿te gusta también caminar en campos dinamitados? Sí. No sé si lo disfrutas, pero no eres el tipo de persona que se siente absolutamente incómodo en ellos, al contrario, te puede llegar hasta a divertir, te gustan los retos, te gusta probarte a ti mismo, es momento de que lo hagas, lo hagas bien, te concentres, te mentalices y salgas adelante, porque se viene una prueba muy interesante. Sí. El último pase, el último boleto a la gran final de Survivor México, Julián. Así que, te deseo toda la suerte. ¿Te piensa que llenaste ya todas las páginas de tu libro en esta aventura? Tú sabrás si le pones punto final o si simplemente pones puntos suspensivos. Venga, venga, claro que sí, amén. Hay una gran diferencia. Gracias.